...usuarios de la compañía de telecomunicaciones manifiestan inconformidad, sobre todo por la obligación de consumir el saldo adicional en cortos periodos. Desde la Dirección de Mercadotecnia de Servicios Móviles, explican que esas reducciones responden a estrategias comerciales. Las promociones de recarga internacional son acciones adicionales que se hacen a la oferta oficial que Texas ofrece. Esto significa que pueden ser variadas en dependencia de la ocasión, en el momento de su aplicación. Ellas pueden fluctuar en cuanto al volumen de recursos que se ofrece, el monto de dinero que se entrega y en la duración del periodo. Es bueno señalar que el monto que se recarga en los últimos tiempos ha sido 20 o 15 CEDUC en cada una de las promociones que se han realizado, es respetado y se recarga en el saldo principal del cliente. Esto significa que el cliente llega a su saldo principal, tiene ese dinero y puede hacer con él todo lo que puede hacer con el saldo principal. La telefonía celular en Cuba no es un servicio económico. Desde el año 2014, Etexa no disminuye el precio de minuto de voz y se mantiene a 35 centavos. Esa condición, aún distante del bolsillo del cubano, motiva no pocas inconformidades. El bono puede tener diferentes duraciones, no necesariamente una promoción tiene que parecerse a otra, puede tener diferentes duraciones y esto depende del momento en que se realiza la promoción. Si en el momento están saliendo otras ofertas, pudiera colisionar de alguna manera desde el punto de vista de tráfico, habría que entonces hacer alguna regulación y se puede, puede ser más corta, más larga. Igual el periodo, es decir, ese es el periodo, pero podemos hablar también del monto que se asigna con la promoción. Depende del momento actual de la red y de la situación en ese momento del mercado. Adecuando esos tiros para el próximo lunes, la empresa de telecomunicaciones de Cuba anuncia una nueva oferta que protege el saldo anterior de los usuarios. Esta promoción tiene una peculiaridad y es que las personas que tengan, se hayan acogido a la promoción anterior y todavía le quede bono, este bono va a ser acumulativo, se le va a acumular el bono y el tiempo de duración, se le va a estirar el tiempo de duración hacia la otra. Por eso decimos que no todas deben ser igual, eso es en esta ocasión y cada una de ellas podrá tener una peculiaridad diferente a la otra. Más de 4 millones de líneas celulares están activas en el país y por lo general son los servicios de voz y mensajería los más empleados. No obstante, debe meditarse en tanto las recargas desde el exterior benefician solo a un grupo de usuarios, por lo que muchos consideran necesario revisar los plazos de consumo. Propuesta fundamentada en el hecho de que no todos pueden recibir una recarga cada vez que Etexa lanza al mercado una nueva promoción. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.